De última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación, te presentamos la conferencia de prensa en Zaps Grupero. Mi gente, Zaps Grupero, la revista digital, estamos aquí en conferencia de prensa con Merenglas, en donde están dando los detalles de lo que veremos este próximo 8 de septiembre en su presentación. Una importante cita en el Teatro Metropolitan, en donde Ramón se tiene que sacar la espinita. ¿De qué? Quédate aquí para que te enteres de todo al estilo Zaps Grupero. Sí, sí, sí. Bueno, sobre el concierto, para que tengan una idea que ahí nace el primer acercamiento discográfico, porque también vamos a tratar de que esto que vamos a hacer en el escenario, lo grabemos también para que ustedes lo disfruten con calor y merenglas, con merenglas y dinel, con todo. Pero aparte, el concierto va a ser grabado y va a ser transmitido posteriormente por televisión. Entonces, la gente va a disfrutar del techo también en la televisión, en televisión abierta, se va a transmitir a través del canal MBS, que ustedes conocen todos, y ellos van a hacer dos especies de especiales, valga la redundancia, del concierto 25 aniversario, donde vamos a salir todos. Porque se trata también de que vean a todos mis amigos y mis compañeros de la música, de otro estilo musical llegar al merengue, ¿qué sucede? Y eso es lo que la gente va a ver en ese, por eso yo lo llamo un concierto histórico, porque es un parte agua musical, y la gente va a disfrutar todo eso. Así, todo el que pise el escenario esa noche, va a cantar y a bailar al ritmo de merengue. Entonces, la gente lo va a disfrutar también más adelante en algo que estamos preparando todos para hacer un disco y un video y de todo. Más adelante. Por el momento, el concierto en sí, lo único que va a ser que se va a grabar y se va a pasar en la televisión. Y no lo vas a poner en merenglas.tv ahí. Sí, claro, claro, tú sabes que eso va. Bueno, yo creo que la muestra, primero, Genchi, te agradezco mucho todo el apoyo que nos da a nosotros Merenglas y al merengue en México. Yo creo que para la muestra, aquí están los tres botones. Aquí está Cartel del Mambo, de aquí a aquí, y está Traficante del Merengue. Lo que queremos hacer con esto es detonar el merengue en México. Y para detonar el merengue, lo primero es que tenemos que estar unidos, los merenqueros y los artistas que hacemos música. Y entonces, en el caso de ellos, yo considero que esto es solamente una probadita de lo que va a suceder más adelante, que comenté hace un rato, donde mi proyecto personal que tengo para próximo tiempo, no tan lejano, sino que puede ser el próximo año, hacer un concierto con todos los grupos de merengue de México, junto con Merenglas, en una sala importante de México. Puede ser el Metropolita, puede ser cualquier otro espacio. Pero es la intención. Y por supuesto que todo eso nos lleva grabar junto, hacer featuring junto. De hecho, estamos ensayando en este momento juntos los cuatro grupos. Y si alguien entró a las redes, vio hoy en estos días que los muchachos se la pasaron padrísimo ensayando, creo que tú estuviste cubriendo ese ensayo. Y de verdad que para mí es un privilegio. Y ser parte de la motivación del merengue en México, eso es mi sueño personal. Soy el líder del grupo Cartel del Mambo. Una nueva promesa de aquí, del género urbano del merengue, porque nosotros lo manejamos un poco más urbano. Le agradecemos a Ramón, que es el ícono principal del merengue en México. Le brindo un agradecimiento. Y le pedimos, les pido a todos un aplauso para él, por favor. Porque en realidad es una persona que ama lo que hace. Y yo creo que una persona que ama lo que hace, pues en primera debe de ser valorada, ¿no? Porque el género de merengue en México, si ustedes saben, es muy pequeño. Muy pequeño. Somos muy pocos grupos los que estamos solventando en la calle este género. Y Ramón es un ícono internacional con 25 años. Nosotros somos jóvenes, todavía tenemos apenas 8 años, ya con el grupo Cartel del Mambo. Pero tenemos ya un camino dentro de las calles. Y ahorita nos estamos afocando mucho aquí en el Distrito Federal. Que gracias a Dios hemos tenido muchísimo, muchísimo aceptamiento con un tema que se llama el polvorón, el polvorón de Cartel del Mambo. Y con un género que nosotros hicimos que se llama Merengues. Tomando como referencia siempre al gran artista Ramón Blas y su grupo Merenglas. Y le agradecemos mucho que ame ese género, ya que nosotros estamos muy metidos en esto y en México es muy difícil solventar todo eso, solventar todo ese género, ya que no a toda la gente pues le gusta mucho el merengue, ¿no? Ramón está por encima de todos y él pues no se viene a pelear por... pasa por los lugares de aquí, él está ya un poquito más arriba. Más arriba, agradecemos, te agradezco Ramón, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Vamos a tratar de no defraudarte. Siempre sabes que estoy contigo a lo que tú digas y eso es de siempre, ¿no? Ya que ustedes conocen el grupo que ustedes más siguen de Merengue en México somos nosotros, decirles que hay muchos grupos más que merecen también los focos y el apoyo de ustedes en los medios de comunicación. Aquí hay una muestra, pero hay muchos grupos más. Por favor, apoyen el merengue también de los muchachos a nivel barrial, pero también a nivel nacional. Muchas gracias. Ramón, ¿cuál es así? La sorpresa no te la puedo decir, pero lo que sí te puedo decir que el merengue que hace Ramón Blas y el que hace Merenglas, que ustedes conocen desde hace muchos años, el sello principal es la fusión de la música mexicana con la música dominicana, lo que yo llamo merengue azteca. Y por supuesto, con Sabor a México estará presente. Estamos en el Metropolitan, por eso me da mucho gusto lo que dijeron los muchachos ahorita. Hace 17 años me presenté en el Metropolitan lanzando mi disco que se llama Hoy como ayer, Mamborengue, y obviamente fue un fracaso. Así es sencillo. En lugar de que llegaran las 3.000 personas que caben al Metropolitan, llegaron 350 personas. Entonces, después de eso llenamos el Auditorio Nacional, que le caben 10.000. Ahora queremos decirle a toda la gente, hace 17 años nos pasó esto, esperemos que nos vaya mucho mejor ahora que en aquella ocasión. Y esos son los retos. Por eso me gusta lo que dijeron los muchachos. En la vida tenemos que asumir retos. Y los retos son cotidianos, son diarios. Los retos, cada día, a todo lo que estamos aquí, no solamente a nosotros en la música, nos permiten vivir. Porque si no asumes tu vida correcto, la vida no tiene sentido. Entonces, el reto es ahora llenar el Metropolitan. Ojalá que con el apoyo de ustedes y la motivación de nuestro público, de todos nosotros, podamos hacerlo. Y si no se llena, no pasa nada, habrá otra fecha para asumir el reto. Y bueno, si no es alguna, una fecha importante para Merenglas, el máximo grupo de representantes de merengue en México. Y por supuesto, con la presencia de grupos mexicanos de este género. Así es que, pues, nos esperamos el próximo 8 de septiembre ahí en el Teatro Metropolitán. Soy Maggie Escobedo, reportados de la Ciudad de México, Alan Reynoso en las cámaras, y recuerden, Saps Grupero en todos lados. Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.